Sayonara es una marca de restaurantes del eje cafetero muy querida por los pereiranos y hoy vamos a mirar con la sucesora de la marca qué es lo que ha pasado, cuál es esa historia mágica de amor sobre todo que hay detrás de esta bonita compañía Ana María Osorio heredó de su madre Sayonara Ana María, bienvenida a Negocios en tu Mundo y a la colección de historias de negocios altamente inspiradoras eje cafetero y vamos a contar la historia de esta compañía, cómo es el nacimiento Muchas gracias por esta invitación Juan Carlos, estoy muy feliz de estar aquí Sí, esta herencia fue digamos medio accidental yo no estaba pidiendo que me lo heredaran y por sugerirle a mi mamá que es la fundadora que empezara a crecer y a poner restaurantes en otras partes de la ciudad pues me dijo no tome y yo me quedé con esto así en las manos como bueno y ahora qué hago yo con este negocito que era un chusito como decimos nosotros aquí en un garaje que vendía fresas con crema entonces ha sido todo un proceso de descubrir que esto me apasiona profundamente es una... está perfectamente conectado con lo que soy, con lo que siento que es el sentido de mi vida entonces pues obviamente lo disfruto profundamente Vamos a contar sobre esos principios, esos valores, esa filosofía que hace parte del trabajo del día a día en un sitio donde yo veo que además quieren muchísimo a los pequeños que es como usted llama a la gente que trabaja en la compañía Esto de los pequeños les causa mucha risa a ellos cuando entran porque además entraron señores grandes de dos metros de altura y yo hola mi pequeño y me miran como a ver usted, usted no me ha visto el tamaño y realmente pues es una forma cariñosa de decirles que son los que producen toda la magia aquí todos los días los quiero y los respeto mucho porque son ellos los que hacen que todas las ideas que nosotros creamos todos los días y todo lo que hacemos todos los días realmente tenga sentido y se ponga en práctica para que los clientes pues estén felices hoy en día somos más de 130 personas hemos empezado a crecer fuera de Pereira hicimos nuestra primera apertura por fuera de Pereira que ha sido toda una aventura esto ha sido maravilloso por eso yo veo las empresas grandes de este país y digo tienen 100 puntos, 200 y yo digo ¿cómo lo lograron? y esta apertura de Manizales ha sido fascinante pues porque hemos tenido que aprender a hacerlo todo El afecto, el cariño, el amor son ingredientes que hacen parte de la receta de Sayonara y Ana María nos va a contar ¿qué más? El amor es la columna vertebral, creo yo el amor entendido como el respeto, como el saber ponerme en los zapatos de los demás en el cuidado, en entender las necesidades de los otros para poder convivir de una manera tranquila y feliz pero tenemos muchos otros ingredientes obviamente hay desde los que como digo yo son de prekinder que es que tengas un producto rico, que a la gente le guste, con unos precios competitivos que hemos servido de una manera linda que los restaurantes sean lindos y que la gente quiera estar ahí pero además nos divertimos mucho haciendo el trabajo yo creo que eso es lo que hace que todo lo que hacemos salga rico, lindo porque la felicidad es parte de lo que hacemos es un poquito como de ese sello personal yo siempre digo y me río sobre eso y digo que yo conservo mi parte inmadura, intacta yo no quiero que se vaya porque me parece que es parte de lo que hace que yo goce y disfrute tanto lo que hago y pues obviamente se lo transmitimos a todos los que empiezan a trabajar con nosotros y ven que es un ambiente de trabajo tranquilo y buscando toda una eficiencia en los procesos pero de una manera tranquila y respetuosa Aquí evidentemente vemos que hay una empresa, un restaurante, una cadena de restaurantes que tiene un propósito superior y además una proyección social muy amplia cuéntenos sobre eso Ana María Creo que todos tenemos una tarea que nos encomendaron desde siempre y que nos tardamos en encontrarla, algunos más rápido que otros nosotros a partir de lo que hacemos en Sayonara hemos logrado entender que tenemos una responsabilidad muy grande con la gente que llega a nuestra vida y que viene a Sayonara que un día dice yo quiero trabajar con ustedes y nosotros le decimos si queremos trabajar con ustedes esas familias que van llegando porque no solamente llega esa persona llega todo un círculo social, llega los que viven a su alrededor también se ven impactados por esa persona los que nos venden los productos hay una responsabilidad muy grande con los proveedores hay compañías que los exprimen a los trabajadores, a los proveedores que son tratando de sacar hasta el último centavo que no les quede nada a los otros y nosotros creemos que parte de esa responsabilidad es no solamente pagar lo justo sino ir más allá y tratar de que ellos crezcan de la mano de nosotros que crezcan como personas, que crezcan profesionalmente entonces digamos que ahí tenemos una responsabilidad social tenemos una responsabilidad muy grande con la ciudad que de una manera muy amorosa nos quiere, nos respeta nos viene todo el tiempo a Sayonara nos valora como marca y nosotros tenemos que devolver también eso recientemente hicimos una intervención de la mano de Acua Avenida para embellecer unas zonas de la ciudad en la parte del río pero tenemos mucho por hacer ¿qué es lo que le pasa a uno como ser humano? es que uno cree que esto es muy chiquito y uno dice, ay pero tan poquito pero es que ayudamos a cinco niños por ejemplo que hacemos un trabajo con deporte unos niños que viven en una situación pues marginal y uno cree que cinco son muy poquitos pero eso es un grano de arena que uno empieza a poner y nosotros desde Sayonara buscamos que eso empiece a convertirse en una cosa que va creciendo y que no dejamos de hacer porque sabemos que es parte fundamental de lo que nosotros consideramos éxito para ser exitosos realmente tenemos que ser suficientemente buenos con los que están involucrados en el proceso Pastora de Osorio fue la creadora inicial de Sayonara y hay un momento en su vida en donde le entrega esa joya a su hija y nos va a contar cómo fue eso Ana María salió de la universidad y empezó a trabajar con el papá con Ernesto en una oficina de importaciones y cualquier día me dijo que por qué no la dejaba que ella quería hacerle unas variaciones al negocio y que pues que si yo aceptaba y le dije claro que sí yo tenía un negocio muy sencillo, muy casero y entonces ella empezó a cambiar todo por hacer inoxidable y hacer un mundo de arreglos y de cambios y de todo y yo empecé y le dije bueno sí acepto y empezamos con esa transformación de Sayonara cuando de pronto pensé yo pues es que yo estoy haciendo todos los cambios y estoy pues pagando todo y no estoy haciendo nada yo le voy a regalar este negocio a Ana María yo le voy a dar este negocio a mi hija y pero antes de darle negocio ella me había dicho que si la dejaba poner un negocio en la Circunvalar yo le dije que claro que no tenía ni siquiera que pedirme permiso ya consiguió el local y le dije ¿sabe qué? ese negocio es suyo yo ya no quiero saber nada o no quiero saber no sino quiero que tú lo manejes, que sea tuyo que hagas lo que quieras, que pongas los puntos que quieras nunca pensé que fuera a poner tantos yo siempre pensé que era la Circunvalar y la avenida nunca pensé que volara tan alto bueno Pastorita, que es como además le gusta que le digan y que se siente ver ahora que ese negocio que era pequeñito ya al pasar a manos de la hija ya hoy tiene 7 puntos de venta en Pereira y uno más en Manizales me siento muy orgullosa que un negocio que empecé tan chiquito que nunca pensé que que alguno de mis hijos fuera a tomar las riendas de él que ella lo tenga en el puesto que lo tiene porque ya ocupo un puesto en categoría en restaurantes me siento feliz a veces pienso que me pone nerviosa a veces verla tan llena de compromisos pero bueno, toda la familia le hemos colaborado ella ha tenido una familia maravillosa el esposo, los hijos que han sido parte fundamental de este negocio y que gracias a Dios se conserva la unidad familiar los hijos funcionan bien están bien y eso me hace muy feliz hay algo que me parece que es muy importante contar y es como este negocio esta empresa nace de la pasión suya por la cocina o sea, es como algo que a mí me mueve la fibra interior se convierte en una gran empresa hablemos de ese aprendizaje y qué más es importante para que un negocio como estos marche muy bien siempre me gustó la cocina porque mi mamá cocinaba muy rico mi mamá era hija de Sirio Libanés y siempre la veía mucho en la cocina siempre cocinaba mucho para nosotros y a mí también me gustaba mucho cocinar y sobre todo que tengo como mucha facilidad para saber de qué están hechas las cosas cuáles son los ingredientes de las cosas que me gustan de cocina y pensé en un negocio que tuviera que ser de cocina pues de cocina, de comida porque me apasiona a mí me parece que la comida es la unión de las familias uno ve que una reunión es una mesa bien servida cualquier acontecimiento familiar de alegría o de tristeza como sea siempre la cocina es parte vital en la vida nuestra de manera que estos puntos de encuentro que ha estado creando Ana María me parecen maravillosos y me parece que la gente disfruta de un sitio agradable y de una buena comida como la que tienes a llorar ¿y por qué es tan emblemático eso que tiene en la mano? eso quería decirte yo sé que ya va a ser la despedida del programa y no podía dejar de mostrarles este producto hermoso que fue lo que le dio vida a este negocio el negocio empezó con estas fresas con crema y no podía dejar de decirte que pruebes las mejores fresas del mundo Sayonara yo he encantado de disfrutar aquí las delicias de Sayonara en Negocios en tu Mundo inspiración para la acción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!